Música Yo voy navegando en el mar de la vida Las olas inmensas me quieren ahogar Pero voy colmeado, Jesús va conmigo Y a sus bellas playas me quiere llevar Pero voy colmeado, Jesús va conmigo Y a sus bellas playas me quiere llevar Pero mientras quiero yo voy navegando En Cristo confiando en su gran poder A veces cantando, a veces llorando Pero la esperanza no hay que perder A veces cantando, a veces llorando Pero la esperanza no hay que perder Gloria a Dios 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 Sorteando peligros, grandes tempestades Pero su barquilla no deja un parada Sorteando peligros, grandes tempestades Pero su barquilla no deja un parada Pero mientras llego yo voy navegando En Cristo confiando en su gran poder A veces cantando, a veces llorando Pero la esperanza no hay que perder A veces cantando, a veces llorando Pero la esperanza no hay que perder 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 En Cristo confiando en su gran poder A veces cantando, a veces llorando Pero la esperanza no hay de perder A veces cantando, a veces llorando Pero la esperanza no hay de perder ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!